Segundo vídeo en dos días, Marshall, ¿estás bien? Hace meses que no pasa esto en este canal Sé chicos, y lo pido perdón, lo siento mucho de verdad, que os he dejado abandonados durante muchos meses, ¿vale? Y YouTube encima me tiene castigado, pero igualmente voy a subir vídeo cada dos días Sé que hago contenido para otros dos canales, que ya me lo habéis dicho algunos Marshall, ¿por qué haces contenido para otros canales y para este no? Bueno, os prometo que en este lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Vamos a reaccionar a este vídeo de Inusebas, que luchaba bastante de menos al señor Inusebas Doblajes Perrones, edición Comisán Los doblajes perrones que yo recibo de este canal, chicos, os encantan Así que este vídeo, pues bueno, si YouTube quiere anunciar a los que me seguís que he subido este vídeo YouTube, muchísimas gracias Como siempre, like, todo eso, ¿vale? El canal de Inusebas os lo recomiendo bastante porque es bastante bueno Las mil personas que veáis este vídeo, pues que lo sepáis, ¿vale? Vamos a ver este doblaje Estos doblajes Edición Comisán A ver Ay, pero qué belleza Bendita sea mi madre que me inscribió en esta prepa Mira, ella es Najimi Osana ¿Qué onda? Oye, Najimi, ¿ya viste la serie de Vista? Sí, creo que ya me volví burro también Madre mía Es tan lindo y tan tierno ¿Qué? Me voy ¿Perdón? No puedo creer que esté haciendo esto Mira, mamá, un acosador Uy Y está enfermo Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo Estaría feliz de servirte como tu perrita fiel Vamos a repasar otra vez Realmente ¿Por qué estás usando una fal... Pero, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo que por qué? Hasta la pregunta ofende, jitojito Pues porque soy una chica Las chicas usamos malditas, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, su exuberante belleza me hizo gemir de excitación A ver, Esperpento, responde ¿Qué relación tienes con Shokokomi? ¿Qué? ¿Cómo te olviden? No cedas ante tus deseos, carnales ¿Y dices que yo soy el Esperpento? ¿Eres una depravada? ¡Hala, bestias! Entonces, un tipo X de la nada llega y me grita Oye, me gustan mucho tus pláticas Pero, pues, es una pena que apoyes a... Y yo así de ¿Qué? ¿Horistas? ¿De qué hablas? ¿Te debo algo, reinota? Y que me volteo y le digo Yo quería saber en qué terminaba el chisme Yo también Necesito descansar un poco, ¿eh? Esto está siendo muy duro para mí, chicos No estoy acostumbrado a tantas cosas ¡Oye, mi mente cochambrosa! Tomé lo primero que encontré Que me gustó y ya No, ahorraros tus comentarios virginales Sí, gracias Yo una vez lo dije, señora A un músico que lo vi de espaldas Y lo saludé pensando que era mujer Pero cuando se volteó No, hombre, oso total Es su turno, hitomón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Chase! Formaremos un grupo de estudios Estudio Esta quiere un grupo para comadrear ¡Mamá! ¿Comadrear? Suena mal Pero no sé lo que es, ¿eh? Mi hermano está hablando solo otra vez Y luego llegó una visita Y se me metió a la fila Y yo le dije ¿Le estorbo, señora? Está bien que sea chiquita Pero no se pase En fin, como... Ya que llevamos reencarnando Un sinnúmero de veces ¿Eh? Díganme que no era igual Que esta loca Guau, no imaginé que Omoharu Tuviera el síndrome de secundaria De hecho, así era Hitohito también ¡Claro! Además, si hay un accidente Tengo para caer en blandito Moldes ni un carajo Siguiente Y nuestro querido Hitohito Se hizo loquito ¿Qué tal? Si te gustó mi novio Es un gato negro Ay, sí, pero no lo digas Entonces, hasta que me pongo bien cachando Siento que me duele Pero que vamos a ver Ya llegó por quien lloraban, amigos Listo, aquí tienes Se están haciendo mensos Oye, Ren ¿Cómo te fue con Shoko, eh? ¿Qué? ¿No la ibas a invitar a jugar A las manitas calientes? ¿A las manitas calientes? Justo la razón Por la que necesito Que me dejen copiarles Para hacer la mía El colmo del descaro Es verdad Hitohito, tienes que vengar mi muerte Yo no tengo dinero, güey Mejor sería buscar algo Que sea para cuatro jugadores Ya sé ¿Por qué no jugamos en Swamp Frost? Aquí, chicos Miradme a mí A mí A mí, ¿vale? Miradme las raciones Que estoy haciendo a esto Por favor No miréis tanto Vaya juegazo Vaya juegazo Ay, ya Solo es un favor Hitomón Oye, Hitomón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hitomón O sea, ¿estás diciendo Que yo no soy una chica? No me oprimas, maestro Me oprimas ¡Hitomón, no puedes! Por cierto, Hitomón Llevas toda la mañana Con esa semilla pegada En tu cara Pareces Conchita Velasco Osana, ven Quiero hablar contigo ¡Simón! ¡Nayo, ya cállate! ¿Qué te pasa? ¡Nuego te batearon Como pelota de baseball! ¿Qué carajos le pasa a esta loca? ¡La competencia de calentamiento! ¡Arre! ¡It's me, Nacho! ¡It's me, Nacho! ¡Madre de Dios! ¿Por qué me corres? Yo solo venía a apoyarte Pero si es Ren ¡Es Ren la intensa! ¡Ay, no! Porque ahora que estoy toda machosa Tengo que arreglarme ¿Quieres ser mi novia? Uy, no se puede Es que soy hombre ¡Carajo! Ya decidete, ¿no? ¡Hito, Hito! ¿Me prestas un zapato? ¡Ay, ya te pasó unos mil yenes! ¡Hasta crees, mitomaná! Disculpa, Hito, Hito Es medio despistado Pero es buena bestia El animal ¿Eh? ¿Y ahora por qué salí embarrado? ¿Por qué me dejaron sola con la loca? ¡AXILIO! Oye, el carácter de esta Me gusta, ¿eh? O sea, es gracioso Tranquilo, déjame ¡Ay, bendita seas! Sea un chico malo galán Jeje, fue muy divertido Ver cómo se le cayó Todo el teatrito ¡Suerte, hijito! ¡Ay, mira nada más que bárbaro! Dije el número equivocado Así que creo que perdí, ¿verdad? ¡Buenos días! ¿Ves a que unirme recuerdas? ¡Se... ¡Se yo, tu parrita faldera! ¡Madre mía! ¿Por qué se los echará de aquí? ¡Maldito sistema opresor! ¡Ay, mira qué bonito maniquí pusieron este mes! ¡Ay, sí! ¡Se ve muy real! Pues, mi reina Así ni te mueves ¡Hola de ingratos! ¡¿Cómo me juzgan?! ¡Seguro tampoco la han hecho! ¡El que esté libre de pecado ¡Que arroje la primera piedra! Siempre dice eso, ¿no? Ya llegó por quien lloraba ¡Ay, huele tan rico, hace que me escurra! ¡Madre mía! ¡¿Qué?! ¡Ay, huele tan rico, hace que me escurra! Bueno, no pensemos nada ¡Y quién me ha tomado un chihuahua! ¡Un perrito chihuahua! Ya rugiste, perro, prepárate Te entiendo, Shoko, es muy pronto ¿En serio sabes lo que está pensando, brujo? ¡Ay, qué tal! ¿Verdad que es maravilloso? Sí, pero ahora soy una puerca ¡Anímate, esto es divertido! Y este de tanto golpe ya se deschavetó Deschavetó Se encontró una nota con la frase El caño del baño no hace daño A este juego le valen tras pepinos tus sentimientos ¡No puedes ganar con cursilerías marazos! Guau, sí lo dejaron bien traumadito Pero tranquilo, ¿eh? Yo no juzgo cada quien sus filias y fetiches Éjele ¿Qué andan haciendo aquí tan solitos, eh? ¿Listos para el segundo desafío? ¡Ahí les va! ¡Prepárense! ¡Es el juego de la soga de la muerte! ¿Qué onda, Shoko? ¿Cómo andas? Estoy tan bien hay anexados Pero ya sabes lo que dicen El amigo de mi amigo es mi amigo Oiga, doña, su juego está arreglado No se puede ganar ¿Quieres que me ponga perro? ¡Va, va, va! Te arrepentirás por haberme retado de nuevo Y yo era la única que usaba una de 5 centímetros bajo las rodillas Parecía cenicienta Mira, chicos, de verdad Mira, queda un minuto de vídeo Ir al canal de Inusebas si queréis verlo vosotros Es que yo ya me he traumado Eso sí, como vea que tenga muchos likes este vídeo Y que en comentarios me pedís que reaccione más de Inusebas de doblajes perrones Lo hacemos Lo he echado bastante menos Pero este es el más traumático, ¿eh? De todos los que he reaccionado de su canal Este es el más traumático O sea, me he quedado traumado Así que, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os cuidéis Y, bueno, en la descripción os dejo el canal de Telegram, ¿vale? Pues si queréis entrar en Telegram Adiós